¡Hola! ¿Qué tal, mi gente? Soy Yoji Zeny y hoy estoy de vuelta con... ¡Eso! ¡Y otro video! ¡Wow! Yo soy una reina. Yo estoy hecho para ser una reina. Se nota que soy una reina. Pues nada, señores. Como ya de seguro pueden ver por el título y la miniatura de este video, hoy vamos a estar hablando sobre un hombre que es muy conocido en el mundo de los concursos de belleza llamado Osmel. Alguien me pidió que hiciera este video y al principio yo leí Osmel y yo, ¿Quién es este? No sé, porque yo para nada estoy en el mundo de los concursos de belleza. Si no me sigues en Instagram, de seguro no sabes mi posición ante los concursos de belleza porque yo he hablado por allá un par de veces antes y pues yo no las apoyo para nada. No le encuentro el sentido. Lo veo muy prehistórico. Cuando yo me imagino los jueces, imagino un lío de dinosaurios así. Porque literalmente ese concurso es como juzgar lo que una mujer perfecta debería de ser. Y en mi opinión no hay mujer perfecta, no hay ser humano perfecto. Y el hecho de que hagan concursos para juzgar a mujeres como caminan, como posan, como se ven su cuerpo, como hablan, como cruzan las piernitas, es tan, pero tan misógino en mi opinión. Es básicamente buscar una mujer que sabe adoptar los requisitos que los hombres nos han dispuesto para ser una mujer perfecta o ejemplar. Si quieren, puedo hacer un video enterito sobre por qué no apoyo los concursos de belleza. Pero por hoy vamos a hablar de Osmel Ricardo Sosa Mancilla. No sé si dije su nombre bien, pero bueno. Quien nació el 26 de septiembre de 1946. No es nada contra las personas que están más mayores, pero Dios mío. Tiene 75 años y se dedica a derrumbar muchachas que ni a 30 llegan. Pero anyways, Ricardo es un cubano venezolano porque él nació en Cuba, particularmente en Rodas, un pueblo en la provincia de Cien Fuegos en Cuba. Pero se mudó o lo forzaron a mudarse a Maracaibo, Venezuela, cuando tenía 13 años, para vivir con su abuela porque sus padres, y es muy triste esta parte de su historia, lo veían muy femenino y ya no sabían qué hacer con él. Hasta lo hicieron pasar por tratamientos de hormonas para masculinizarlo. Pero al final simplemente terminó alterándole la voz a Osmel y pues decidieron mandarlo a Venezuela con su abuela. Venezuela, su abuela. Después de la escuela secundaria, Osmel comenzó a estudiar en la escuela o compañía de actuación de Horacio Peterson, pero se dio cuenta que eso no era 2D o que él no daba para eso. No sé cuál de los dos sean, pero eso no es la trayectoria que él terminó cogiendo para su vida. Luego ahí tuvo trabajos en mercadeo y en diseño de arte, y luego consiguió 2 trabajos en la televisión de Venezuela. En 1969, Osmel comenzó a trabajar para una compañía de publicidad a cargo de organizar el concurso de Miss Venezuela. En 1970, Osmel comenzó a aconsejar varias de las concursantes y muchas de ellas terminaron ganando la corona de Miss Venezuela. Y también comenzó a diseñar vestidos de gala para las concursantes. Su primer éxito, o sea, la primera chica que él aconsejó y cogió debajo de sus alas, era María Antonieta Campoli. Y la verdad es que yo he visto que muchas personas dicen, oh, la gente lo critica por ser tan duro con las concursantes, pero mira cuántas reinas han salido de sus manos. Señores, está bien, los consejos, súper. Pero, pero, no perro, esto es un perro. ¿Quién era que no estaba comiendo lo suficiente para ir a ese concurso? ¿Quién era que estaba entrenando día tras día para ese concurso? ¿Quién era que estaba poniéndose tacones todos los días en preparación para ese concurso? ¿Quién era la persona que se quedaba practicando cómo hablar y cómo caminar y cómo pararse para ese concurso? Las chicas que ganaron. A mí nadie me quita el pensamiento de que él no debería de coger crédito de las coronas de estas chicas. Sorry. Ahorita viene un misólogo a decirme, no, porque ¿qué ven? Y para mí es de esperar que digan, ah, antes de él ella no era nada. Ella no iba a ganar. Un hombre tiene que estar detrás del éxito de una mujer. Claro, 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 claro. Él es el artista, ella simplemente es el lienzo. No, no. Anyways, volviendo a María. Ella ganó Miss Venezuela en 1972 y llegó a ser la segunda, o sea, la virreina, creo que es, del Miss Universo de ese ciclo, ese año, whatever. En octubre de 1981, el presidente de Miss Venezuela, o sea, de la organización, murió y Osmel tomó su lugar. Durante su carrera de 30 años, él ha sido considerado la razón por la cual muchas venezolanas han ganado tantas coronas en Miss Universo. Y Miss World, y Miss International, y Miss Earth. Son concursos importantes, supongo. Hasta la fecha, Venezuela ha tenido 7 Miss Universos, 6 ganadoras de Miss World, 8 ganadoras de Miss International, y 2 ganadoras de Miss Earth. Y por eso, son consideradas las más exitosas en el mundo de los concursos de belleza. Ahora, esto seguro va a ser muy controversial, y más considerando que personas de países de Latinoamérica que no se encuentran muy bien, por ejemplo, en mi país, República Dominicana, cada vez que vemos a una persona en un lugar que no típicamente se ven, por ejemplo, en la televisión, en las noticias, por algo bueno, en una película, decimos, wow, pusieron nuestra bandera en alto. Perdón, pero torturar, básicamente, a mujeres para que sean una mujer ejemplar. Y una mujer ejemplar, en este caso, es una mujer flaca, y no naturalmente flaca, sino ellas no comen. Una mujer con los pies adoloridos, mi amor, por caminar en tacones. Mujeres que se someten a cirugías invasivas, simplemente para lograr una estética. Mujeres que gastan cada centavo que les queda, y se matan buscando patrocinadores, simplemente para entrar en ese concurso. Perdón, pero para mí eso no es poner tu bandera en alto. Yo, cuando veo mi país en alto, o sea, la República Dominicana, es cuando los veo en los olímpicos. Por ejemplo, Mary Lady, cuando ella ganó, yo no sé cuántas medallas este año. Para mí, que unos jueces viejo verde, o vieja verde, porque hay mujeres también que juzgan, que ellos digan, sí, tú eres la más bella, y tú eres de este país. Wow, tu país está en alto ya. No, no. Ahora, si fuera como en los Hunger Games, que cuando una persona de un distrito, o en este caso en un país, gana, le dan al país dinero, comida, ayuda, lo que sea, sería chulísimo. Obviamente, sería misógino todavía, pero por lo menos ellas lo hicieron por algo. Aquí, ellas lo hacen para decir que es la mujer más bella del mundo, cuando eso es literalmente una opinión. No sé. La gente usa esta frase aquí mucho, como, ay, ella se cree Amelia Vega. ¿Y quién es Amelia Vega? Una muchacha bien bonita, claro que ella es. Pero aparte de eso, sí, ganó un concurso. Pero anyways, en 2007, Osmel comenzó a juzgar en la programa de Univision, llamado Nuestra Belleza Latina, el 6 de febrero de 2018, así que muy recientemente, como hace cuatro años, y yo dije, sí, muy recientemente. Hace como cuatro años, Osmel anunció públicamente que ya se retiraría de Miss Venezuela después de 40 años. Ahora, hasta aquí vamos más o menos bien. Obviamente, el hecho de un hombre juzgar la belleza y coger una mujer debajo de su ala para volverla una reina, una mujer correcta, es problemático. Pero, nada fuera de este mundo, o sea, nada que ya no sabíamos. Aquí es donde entramos en lo malo. ¡Raymond! Osmel, y me da pena esto, porque yo entiendo por qué llegaría a suceder, pero él tiene una homofobia interna bien fuerte. Y yo lo digo porque en una entrevista, él aseguró que el matrimonio gay para él resulta como algo malo. Y no sé si eso es por lo mismo que acabo de decir, que él tiene homofobia internalizada, o si es porque él creció con una familia católica, si no me equivoco, o cristiano. La misma vaina. Y tiene eso en su mente, que el matrimonio es solo debajo de la gracia de Dios y cosas así. Pero, para mí eso resulta bien contradictorio. Eres orgulloso de ser homosexual, pero no crees que tienes derecho de casarte, o que otros tienen el derecho de casarse. Si tú no te quieres casar porque eso no es la vida para ti. ¡Amén! Pero, si es porque di que es un matrimonio gay, algo no cuadra. Hay un maco aquí. También dijo que él cree que las parejas homosexuales no deberían de adoptar niños. Make it make sense, baby. Esto es exactamente lo que él dijo. Se los voy a leer porque yo los tengo aquí. Aunque me eche el movimiento gay encima, no estoy de acuerdo con el matrimonio gay, ni con que los gays adopten niños. Yo nunca me casaría, ni nunca adoptaría niños. Si quieres ayudar a un niño, das dinero. Lo patrocinas completamente hasta que sea grande. Pero papá y papá, eso no está en mi mente. Ni mamá y mamá tampoco. ¿Y tú crees que los niños que no tienen padres lo único que necesitan es dinero? Eso es lo que menos necesita un niño en crecimiento. Ya luego, después, para sus estudios, para sus antojos que le han impuesto la sociedad. Pero un niño en crecimiento lo que necesitas es una familia, amor, cariño. Alguien que lo escucha, alguien que lo aconseje. No dinero. ¿Qué van a hacer con eso? Compráis un Switch Lite. Explícame. Está bien que Animal Crossing es chulo, pero no tanto. No para rellenar el vacío de no tener padres. De no tener vecinos chulos, sí. Vecinos chulos que te hablan así. Pero los padres, no creo. Ahora vamos a lo que vinimos. Está bien que él tiene su opinión. Bueno, no está bien, pero... Aparte de que él tiene su opinión sobre el matrimonio gay y la adopción en las familias de personas homosexuales. Vinimos a hablar de su papel en los concursos de belleza. O en las vidas de las aspirantes a concursos de belleza. O aspirantes a la corona. Él hace dos cosas en particular mal. Bueno, él hace muchísimas cosas mal. Pero estas dos, después de ver varios clips de cómo él juzga, son los que se resaltaron en mi mente más que las otras. La primera es gordofóbico. Y la segunda es simplemente el body shaming. O el bullying en general. Vamos con la gordofobia. Les voy a dar muchísimos ejemplos. Una muchacha entra y él dice... Se movió el piso y todo. ¿Tú no sentiste ese movimiento? Y ella dice como que... Ay, pero son curvas lo que yo tengo. Y él dice... Con curvas no, mi amor. Con montañas. Y la muchacha dice... Pero ven acá, no es que yo soy obesa. Y aunque estuviera obesa, no está bien que él le hablara de esa manera. Como para humillarla delante de todo el mundazo. Y la otra tipa que está juzgando ahí, ella no se salva de esta. Dice, claro que estás obesa cuando en realidad no está obesa. Para nada. Se movió el piso y todo. ¿Tú no sentiste esos movimientos? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Me llamo Deina Ramos. Soy de Chicago. Soy puertorriqueña. Y yo estoy aquí hoy porque yo quiero dar mi historia de ser mujer latina con curvas. Obviamente estoy aquí presentada. Con curvas no, mi amor. Con montañas. Tú estás demasiado gruesa. Pero no estoy obesa. Sí, claro que estás obesa. Claro que estás obesa. Perdóname, pero no me lo puedo aguantar eso. Sí, claro que estás obesa. En otra ocasión, él le dice a una muchacha, lo más atrevido que has hecho en tu vida es venir acá. Y no lo dudes, quizás fue así, pero no por la razón que él lo dice. Y él le dice, es un no rotundo, rotundo como el grosor de tu cuerpo. ¿A qué viniste tú para acá? Para un contacto con el universo, ¿no? No, mi amor, esto es un concurso de belleza. Que lo más atrevido que has hecho en tu vida es venir acá. Es un no rotundo, tan rotundo como el grosor de tu cuerpo. Si ustedes pudieran ver estas mujeres, lo van a ver porque voy a editarlo y ponerlo aquí para que lo vean. Para que vean que no estoy hablando plepla, pero estas mujeres, aunque fueran obesa, no estuviera bien. Pero estas mujeres ni siquiera son obesas. Son mujeres sumamente normales. Si tú eres una muchacha o un hombre también, que se ve así como estas mujeres. O sea, el tamaño de su cuerpo, de sus atributos. Por favor, no te sientas mal por lo que este animal con ropa está diciendo. En esta, una chica que es grande. Y él literalmente hace así. Y que fuera la cosa más rara del mundo. Y él dice, yo no puedo ver esto. Y se esconde debajo del escritorio. Yo no puedo ver esto. Bueno, pero... Hola, Yancey. ¿Cómo estás? Bien, gente. ¿Pero tú viniste a burlarte de nosotros? Jamás. ¿O viniste de verdad en serio? En otra, él le dice a una muchacha que ella tiene la boca bonita, pero se ve que ella lo usa mucho. Al principio yo pensaba que él estaba diciendo como que ella era promiscua, pero no. Él hacía como así, como de comer, que ella está muy gorda. Tienes una boca bonita, pero se ve que la usas mucho. En otra, él dijo, pensé que tú te habías equivocado y habías ido al casting de mi gorda bella. Yo pensé que tú te habías equivocado y habías ido al casting de mi gorda bella. Ese chiste ni siquiera es bueno. Se llama Nuestra Belleza Latina. Tenía que decir Nuestra Gorda Latina. Anótalo, anótalo, Osmel. En otra, él hace otro chiste malo de que nosotros estamos buscando la reina de nuestra belleza, no la reina de nuestra hamburguesa. Es que nosotros estamos buscando la reina de nuestra belleza, no la reina de nuestra hamburguesa. Yo me imagino a él por las noches sin su esposo, porque él cree que él no lo puede tener, sin sus hijos, porque él cree que él no lo puede tener, acostado en su cama con sus millones de chanflin por humillar a las mujeres con una libretica escribiendo estos chistes mamayechos. En otra, una muchacha le dice que ella está dispuesta a hacer lo que sea para estar en el concurso. Y él le dice, pues empieza por la liposucción. Que yo esté dispuesta a hacer lo que sea, porque irme a Miami. Pues empieza haciéndote la liposucción. Señores, está mal en cualquier circunstancia, pero si ustedes ven a esta mujer, mírenla, por favor. Y él la está mandando a hacer una liposucción. Cuando yo vi a quién él estaba hablando, yo me quedé, pero ven acá. ¿Es de tipo tan más loco que todos los locos juntos? Para finalizar este segmentico de la gordofobia, él le dice a una muchacha, si la grasa fuera oro, tú fueras multimillonaria. Si los insultos fueran oro, Osmel, tú fueras multimillonaria. Ah, ya lo eres. Interesante. Ahora vamos a hablar sobre el body shaming, las burlas que él le hace a estas mujeres. En una, están las chicas esperando en una fila y él le dice, ¿y a ti quién te dijo que vinieras para acá? ¿Y a ti quién te dijo que vinieras para acá? Entonces, básicamente llamándola fea. En otra, le dice a una muchacha que tiene que depilarse la espalda. Mi amor, pero tú tienes que depilarte la espalda. Y él me ve a mí, le da un pastastuz. Miren estos brazos, yo puedo hacer una trenza aquí. En otra ocasión, ese burla de la piel de una muchacha y su voz. Él literalmente dice que tiene el cutis bien feo. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, esto ha sido una experiencia maravillosa. Sí, pero lamentablemente no podemos aprender porque tiene un cutis demasiado mal lleno de cositas. Y yo me pongo a pensar, y tú lo tienes precioso, ¿verdad? Por eso tú la inyecciones, ¿verdad? Él también le dice a una muchacha que si ella es nadadora, nada por delante y nada por detrás. Tú eres nadadora. ¿Yo soy qué? Nadadora. Nadadora, no. Nada por delante y nada por detrás. Me da risa que tú mandas a chicas a hacerse liposucción. Que no tiene nada en la naida. Que no tiene nada en la teta. Pero también que tienen que ser flaca. Tú quieres el mejor de ambos mundos. Como Hannah Montana. Y así no se puede, mi amor. Otra vez, él le dice como, ¿qué haces tú aquí, mi amor? ¿Qué haces tú aquí, mi amor? Insinuando que ella es fea. En otro clip, él le dice a una muchacha, ¿no te has mirado en un espejo? ¿Y crees que eres bonita? Y después ella dice como que ella es bella por dentro. Y él le dice, esto no es un concurso de interior. Es de exteriores. Pero tú no te has mirado en el espejo. Sí. ¿Y crees que eres bonita? Mi belleza interior hace que yo sea... Pero esto no es un concurso de interiores, es de exterior. Y esto me quilló porque él es el primero que si le dicen que estos concursos son misóginos y atribuye a la cosificación de la mujer, él va a decir, no, porque estas mujeres son doctoras, son abogadas, son muy inteligentes, son muy respetuosas, saben hablar, saben actuar, tienen talento, saben bailar. No es solamente de verte bien. Y después a una concursante que no se ve bien en su opinión, él le dice, esto no es de interior, esto es de exterior. Qué hipocresía. Nada más cuando le conviene, ellos admiten que es de exteriores. Además, si estas son las cosas que él está diciendo en la televisión, ¿qué será lo que él le está diciendo a estas muchachas en privado? En otra, él le dice a una muchacha, tienes que operarte las orejas porque te pareces a Dumbo. Si algo tuvieras que operarte, ¿sabe qué sería? ¿Qué? Las orejitas. Las orejas. Porque las tienes muy como Dumbo. Perdón, pero este es otro tema que no estoy segura si la gente está listos para tocar, pero simplemente porque eres homosexual no quiere decir que tú estás exento a ser misógino. Puedes ser homosexual y tener tendencias misóginas. Simplemente porque tu orientación sexual es diferente a lo usual, entre comillas, no quiere decir que ya tú eres como otra especie. No, tú sigues siendo hombre. Entonces, ¿por qué estás siendo súper misógino y nadie te puede decir nada? Hay homosexuales que admiten que si una muchacha le dice algo malo, le dan un trompón en la cara. ¿Y tú crees que eso está bien? Hay muchísimos homosexuales en la televisión, o sea, personas súper populares, que creen que pueden criticar el cuerpo de una mujer así, como que nada, que nadie le va a decir nada. Y sabes que tienes razón, porque nadie les dice nada, como Osmel. Yo no acepto eso. En otro clip hay una muchacha acompañando a otra muchacha que dice que todo el mundo dice que esta muchacha es bella y él le dice, ¿y quién es todo el mundo? Es sumamente bella. Todo el mundo dice que es bella y todo el mundo no puede estar equivocado. ¿Quién es todo el mundo? Otras personas que no son tú. Hay personas que tienen opiniones que difieren a la tuya. La tuya no es la única que importa. Y en este último clip que les mostraré sobre el bullying flagrante, él está riéndose de la voz de una muchacha. Buenas, mi nombre es Ana Lisbeth Fermín Cortés. Represento a Santo Domingo y tengo 18 años de edad. ¿Cuál? ¿Cómo nos quedamos mirando así? ¿Y por qué no hablas así? Bueno, yo estuve participando en un concurso de belleza en Santo Domingo. Y cuando empezaste a hablar así, te eliminaron, según. Lo cual es chistoso porque él mismo admitió que las hormonas que sus padres le suministraron jodieron su voz. Y es como que tú sabiendo que eso es una inseguridad tuya, tú vas y le dices eso a otra persona. No. Otra cosa que Osmel hace y esta serie, Nuestra Belleza Latina, Univision en general, hace que yo no apoyo para nada, es humillar a las concursantes. Y me recuerda muchísimo a America's Next Top Model, como Tyra Banks y su equipo hacían que las modelos hicieran cosas que nada de sentido tenía, no les iba a aportar nada. Por ejemplo, en este caso, él las hizo desfilar sobre una vaina como de madera que tenía bajo lodo. ¿En qué concurso de belleza vas a ver a las reinas desfilar sobre madera que está sobre lodo? Eso es siempre un escenario bien bonito, bien estable. ¿Para qué inventarse esto? ¿O para humillarlas? ¿Para qué? Porque eso es entretenimiento para algunas personas. Y lo que me da más risa es cuando las modelos tratan de hacerlo lo mejor que puedan. Él se quilla y dice, no, no, ninguna la hicieron bien. Yo vuelvo cuando ustedes lo hagan bien. Y una literalmente se cayó en el lodo, lo cual es súper desagradable. Y más cuando tú tienes tacones, ropa bonita, tu maquillaje y peinado hecho. Pero a él no le importa eso, ¿verdad? Porque él definitivamente lo puede hacer. ¿Una desmostración, Osmel, por favor? También una concursante que yo conozco muy bien porque la gente de aquí habla de ella siempre. Clarisa Molina. Ella se cayó, o sea, no estrellándose, pero como que se tambaleó y se cayó. Y cuando se cayó, salpicó lodo en los pantalones blancos que él tenía. Y ella estaba tan humillada, como que tenía vergüenza. Ay, ella, yo no puedo creer que yo hice eso. Como si él fuera algún tipo de dios. O sea, ellas se pueden estrellar totalmente. Cara, cabello, maquillaje dañado, zapato enterrado en el lodo. Pero, ay, Dios mío, que no le salpiquen ni un chin de lodo a ese hombre en ese pantalón blanco. Este video me confirmó aún más que este hombre lo que le gusta es sentir autoridad sobre estas chicas y humillarlas como le parece. Porque en otra parte él estaba hablando uno a uno con algunas de las concursantes y él dice como que, wow, estas concursantes sí están mal. Ellas ni me pidieron sentarse. ¿No podían permiso para sentarse? Yo no te mandé a sentar. Estamos en la escuela, mi amor. Eh, Osmel, ¿puedo ir al baño, por favor? Por favor. Y también él dice que ellas ni siquiera sabían sentarse, que tenían que tener un piecito más para allá. Y es que ni siquiera sabían sentarse. Una cantidad de detalles de protocolo que tienen que tener una reina. Por eso digo que los concursos de belleza parecen como si fueran hechos por hombres que quisieran buscar como la mujer mejor comportada del mundo. Para cuando llegue, visita a ella, les diga, ay, ¿quieren un tesecito? En otra parte de este mismo video, él le dice a una muchacha básicamente que deje de ser chistosa. Él dice que una reina tiene gracia, pero no chistes. Estoy como cansado de que tú seas la graciosa. Las reinas son reinas. Tienen glamour. Tienen gracia. Pero no chistes. Entonces le está diciendo, oye, bájale a tu personalidad. Porque a nadie nos importa lo que sale de tu boca. Nos importa cómo se ve tu boca. Es como afirmando la creencia de que las mujeres solo valemos por cómo nos vemos. Pero eso es solo lo que yo pienso. ¿Qué piensas tú? Bye.